Bueno, el día de hoy he decidido jugar en la modalidad de Vox PvP que acabo de abrir en mi servidor de Nautic Bedrock. La verdad es que vamos a jugar 100 días en esta modalidad. Lo primero que voy a tener que hacer es infiltrarme porque, claro, si todo el mundo ve que soy Omner, me van a hacer focus. Bueno, me he cambiado el nick y a su vez también me he cambiado la skin. Que bueno, ahora si entro en la modalidad de Vox PvP, la gente me verá como si me llamara Juanito45. De hecho, ahora mismo si escribo por el chat y digo... Y digo, ¿qué tal? La gente va a ver que... ¡Eh! Voy a escribir... ¿Qué pasa? Ah, sí, ahora sí que he salido como Juanito. Vale, tengo una skin cambiada, tengo el nick cambiado. Ahora en teoría podría jugar normal. Oye, chicos, chicos, necesito vuestra ayuda. Necesito que os metáis al Vox PvP y me digáis si me veis como si fuera Juanito, por favor. No, no, ya está. Ahora tienes como Juanito y sin el Omner porque antes te veías como Juanito, con el Omner y con tu skin. Ninjax 128. Vale, voy a poner otra skin diferente. Lo que voy a hacer, chicos, que os recomiendo a todos los que jueguen en Vox PvP, es bajaros un poco lo que vienen a ser los chunks y bajaros la Nelty Aliasing. Me lo voy a bajar al 1. Y de hecho también voy a bajar un poco de efectos aquí que no me hacen falta. Pero todo lo demás me da un poco igual. A ver, para estos primeros días lo primero que tengo que empezar es... Bueno, me voy a poner aquí mi armadura que me dan al inicio. Que, bueno, la verdad es que no sirve para nada para PvP. O sea, no estoy preparado para bajar ahí abajo y pegarme con la gente. O sea, mira, la gente va loca ya pegándose, matándose y de todo. Por todo el name tag va un poco bug, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer es conseguir aquí diferentes recursos. Porque en la madera aquí tenemos diferentes armaduras que podemos conseguir. Que, bueno, el nombre de las armaduras y las cosas están así porque va a ser más sencillito. Y lo que voy a conseguir es una armadura entera sardina. Y, bueno, a su vez un pico, es más de falta. Entonces vamos a picar, vamos a talar... Primero vamos a ser inteligentes y vamos a conseguir la hacha sardina para poder talar más rápido. Y conseguir recursos más avanzados, ¿no? Más rápido, para tener un poco de velocidad. Ahora, lo que vamos a hacer es conseguir el hacha sardina. Que, bueno, en verdad, sale rentable por el simple hecho de que luego nos deja tratearlo. Pero, bueno, para eso me consigo un pico. Me consigo este pico y este de aquí lo voy a tirar porque... ¿Para qué lo quiero? Para allá, hombre. Vale, y vamos a seguir talando más madera. Tampoco es que se consiga lenta la madera. O sea, que tampoco tengo ningún problema. Con un hacha de piedra eficiencia 1 se consigue bastante rápido. Uy, mira, se ha acabado justamente de reiniciar la mina. Mira, vale, pues ya tengo suficientes cosas para hacerme una armadura entera sardina. Así que, bueno, vamos a conseguir el casco, la pechera, los pantalones y las botas. ¡Oh! Me he quedado nada de la espada. La espada también me hace falta. Voy a ir por la espadita. Aquí tenemos la espadita. Entonces voy a ir volando buscando la mina user 1. Que creo que está aquí justo a la izquierda arriba, efectivamente. Ojo, vale. Hay gente, pero espero que no me maten. Voy a intentar entrar aquí con cuidado. Bueno, yo espero que no me maten. Voy a ir picando a mi rollo. Hola, ¿te puedo pegar? Ah, no, es verdad que en las dos minas no hay PvP, chicos. Es verdad. Se me había olvidado por completo. Menos mal. Pues nada más, ya más tranquilo que podemos estar aquí picando. Vale, yo voy aquí un rato picando. Yo creo que me lleva... O sea, creo que ya tengo suficiente para poder escalar mi armadura. Vale, vamos a poner aquí diferentes todas las piedras de carbón que pueda. Vamos a ir poniendo más piedras de carbón, piedra de carbón. Vale, creo que no me llega. No, tengo 8 piedras de carbón. Justo ya para hacerme mi pico sardina. Repararlo. Vale, el pico sardina que tengo ahora lo voy a usar para picar en las siguientes minas. Y este lo voy a usar para, bueno, para reparar... O sea, para reparar, no. Para ir upgradeándolo. Entonces nada, vamos a ir... Bueno, las elitras y todo está bien. Me quedan fireworks restantes. Vale. Voy a conseguir un casco carbón. Una pechera carbón. Unos pantalones carbón. Unas botas carbón. Espada. Y pico. Guardar aquí mi armadura. Bueno, mi armadura no hace falta. Voy a guardar las piedras. ¿Por qué no hace falta que guarde la armadura? Porque mirad, en la mina 1, 2 y 3, zona segura. A partir de ahí, las siguientes minas, todas las minas que hay, son bastante peligrosas. La verdad es que sí, no se me hace raro tener una skin diferente. Es como, soy del Betty, ¿no? Soy del Betty, del Betty. Vale, vamos a ir picando. Aquí creo que también son 32. No, 40. Aquí se complica un poco más. Y ya pasaremos a tener protección 3 y rompibilidad 3. La verdad es que, oye, eso está bastante mejor. Todos los bloques que podamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ey, ¿por qué no se me pone...? Ahí está. Vale. Vale, vamos a hacernos un casco de hierro. Pechera de hierro. Pantalones. Botas. Espadita. ¿Este pico? No, este pico no. Este pico. Pues nada, ya tenemos todo esto mejorado. El pico mío está a punto de romperse. Tengo que tener cuidado. Me va a sobrar un bloque que me lo guardaré. Yo creo que lo estoy vaciando, ¿eh? Nada, se va a reiniciar antes 3%. Ojo, pues sí, sí. Casi picamos todo, ¿eh? Pero increíble, increíblemente increíble. O sea, hemos picado toda la fucking mina, gente. Hemos picado toda... Joder, no me ha dado ni segundos para disfrutarlo, tío. ¿Qué es esto, hombre? Vamos, me cago en la... Con esto nos da para hacernos el casco, la pechera, los pantalones, las botas. Me cago en todo lo que se venía que me he quedado medias, tío. Me quedé a medias, tío. Me quedaba nada, tío. Me quedaba bien. Creamos un horno. Que bueno, necesito 8 tablones para que me den 8 de hierro. O sea, entonces, nada. Voy a ir a picar tablones. O sea, a talar. Bueno, tengo aquí los troncos. Voy a venirme al descompresor para convertirlos en planks. Aquí está. Vale, y en el horno vamos a convertir todos los... Bueno, todas las menas estas o raw iron en lingotes de hierro. Ahí está. Ya tenemos 64 lingotes de hierro. La verdad es que ese sí me ha hecho un favor. Y nada, con minerales que los tenemos justo aquí. Vamos a conseguir micros corales. Vamos a conseguir... O bueno, directamente podemos conseguir ya mínimo corales. Boom, bitch. Me han sobrado 16 micro corales. Y ahora tengo 4 mini corales. ¿Que con estos mini corales qué se pueden hacer? Pues bueno. La verdad es que... A ver, los mini corales... Poca cosa. O sea, habría que hacernos corales o coral comprimido. ¿Por qué? Porque aquí y aquí nos podremos pillar diferentes elitras. Pero bueno, próximamente se van a cambiar estas elitras para que puedan tener también protección. Algo que estaría súper bueno. También podríamos comprarnos shulkers. ¿Vale? Con los corales comprimidos. Los shulkers se pueden abrir en el suelo. O también podemos comprar aquí diferentes herramientas como un arco y flechas. Algo que está, por ejemplo, bastante top. Porque con lo que he conseguido de hierro ya podría tener un arco y flechas. Pero yo creo que un escudo podría estar mucho más chetado. Y bueno, también se pueden hacer pociones para conseguir, por ejemplo, fuerza o instant damage. O velocidad, invisibilidad. O sea, cuidado. Y también podríamos conseguir aquí en comidas manzanas doradas y demás. Pero para eso, o sea, habría que estar muy chetado. O sea, muy chetado en plan, estando en el medio. Picando en las minas del medio. Que bueno, hay PvP y es bastante crazy porque suele haber mucha gente. Pues nada, voy a ir a la mina 4. Espero que nadie me mate. Llevo, o sea, solo llevo un pico y una armadura normal de respawn. Que bueno, si muro me la vuelven a dar. Pero el pico sí que me fastidiaría. Pero nada, espero que no haya nada. Hostia. ¡Ay, ay, ay! Hay un rite, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Parte, team, team, team! ¡Eh, sí, sí! Me ha dicho team. Yo aquí ya no voy a morir. A ver, picando. Aprovecho que está aquí. Buah, pero este tío está aquí farmeando kills, ¿eh? En plan, está enfermo. O sea, claro, a mí me ve que no tengo nada, que tengo armadura. O sea, kit inicial y tal. Y era, bueno, voy a dejarle. ¡Eh! Vamos a matar a este. ¡Dios! ¡Dios! ¡Eh, kit Medusa! Chaval, vale, me lo voy a poner, ¿eh? Vale, voy a darle la pechera a él para que vea que soy buena gente con él. Toma. ¡Uy, modo un espudo! Espada de hierro. ¿Dueño de quién? Corey. A saber de dónde ha salido el Corey ese. Oye, tuve un hacha de hierro también que me acaban de dropear. Oye, pues esta hacha me la puedo quedar para mejorarla después. A ver, a ver, hacemos otro team. Titan feliz. Qué jefe. Vale, así tenemos toda esta mina gobernada para nosotros, ¿eh? Perfecto, perfecto, tío. Me encanta. Me encanta porque no nos conocemos, en plan, de nada. Y estamos aquí todos haciendo team y confiamos. O sea, en plan, esto es cuidado, ¿eh? Esto en el survival no pasa. Porque en el survival a lo mejor no hay necesidad de hacer team. Pero aquí sí, tío. Porque si no, es que nos revientan. ¡Ey! ¿Qué se tiene diamante? ¿Qué se tiene diamante? Mátalo. Mátalo, bigos. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios, chaval! Vale, bueno, lo tiene tocado, pero me sirve. O sea, tengo casco y botas. Buah, poción de fuerza también. Bueno, 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 bueno. Escúchame. Escúchame todo lo que tengo, chaval. Me voy a ir al ender chest. O sea, what the fuck. Me piro, me piro al ender chest. Vale, el casco de oro también lo vamos a dejar aquí. Vale, porque tengo puesto botas y pantalón. Vale, pantalón no tengo, tío. Bueno, y la pechera esta es la que voy a usar. Mejoramos toda esta armadura entera, ¿vale? O bueno, en vez de la armadura vamos a mejorar pechera, bota, o sea, pechera, pantalones y espada, ¿vale? Vamos a intentar con suerte que no nos mate nadie. Vale, vamos a hacernos peto, o sea, pantalones y la espada. Vale, oye, algo salgo, la verdad. Nada mal. ¡Uy! ¡Qué susto me has dado, tío! Voy a ir a guardármelo. Y lo del surquer sí que nos hace falta. Entonces, vamos a farmear un poco más de hierro. O sea, vamos a farmear hierro en el centro y con suerte de que no nos mate nadie. Si nos mata nadie, pues alguien, pues oye... Mala pata. Nos está haciendo team. Tiene una racha de 280, chaval. Solo me interesa estos de aquí. Bueno, estos también. ¡Dios, no vuelo! ¿No vuelo? ¿Qué pedo? ¿Ahora? ¿Qué pedo, tío? Vale, crack. Para que vuelvas. ¡No! ¡Me queda bug! ¡Ay, ay, ay! ¡Un cora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No me deja entrar! ¡No me deja entrar porque estoy en PvP! No vuelo a picardos bloques para abajo. O sea, picardos bloques para abajo es a bad idea. A bad idea. Oh, damn. Oye, 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 Eva. No vamos mal, ¿eh? Esta es la hacha Vulcan, chaval. Con la hacha Vulcan voy a talar aquí. Y vamos, flash. Voy a tirar aquí un lingote, va. Que lo quiera, que lo pille y que se lo quede. Bueno, me está talando con mi hacha Vulcan. La verdad es que la hacha Vulcan debería guardármela porque es un... O sea, es súper agresiva para hacer kills y tal. Me la voy a guardar en el ender chest. Voy a intentar no talar más con ella. Pero lo que he hecho ha sido farmear un montón de madera. Voy a guardar todo esto y voy a ir a picar un poco más de hierro porque nos hace falta. Si tuviera un pico más chetado. Vale, pero ahora aquí estoy tranquilo. Si me viene alguien yo voy a estar atento. Me lo voy a reventar, ¿eh? Voy a picar con otro pico ya que estoy tranquilo y no hay nadie por ahora. Tardo un poquito más en picar. A veces se queda un poco bugueado, no sé por qué. Aquí la gente me quiere pegar. Pero en F5 por si acaso. Adducted. ¿Qué pone? De verdad, me distraído con el chat, tío. Me... Buah, tío, nada, tío. Bueno, bueno, voy a cambiar esto de aquí. Tener diferentes bloques de estos viene bien porque así cuando mueres ya puedes aparecer con cosas más rápido. Para este. Aquí me llama. Vale. Te creo sinceramente que para... O sea, para haber jugado aquí... Dos días... O sea, un dicien días de Minecraft, de Inbox PvP, la verdad, oye, no ha estado mal. Y, oye, si apoyáis mucho este vídeo haremos un episodio de dos. O sea, si lleguemos con esta serie. En cada episodio tendré un nombre diferente, una skin diferente. O sea, que si hay alguien que se conecta con mi nick anterior de... Con el que he estado jugando. Por ejemplo, esta vez ha sido... Eh... Pérez Gutt. Pues no soy yo, ¿vale? Se están haciendo pasar por mí. Que lo sepáis. Y, pues, nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio de Vox PvP. ¡Chao! Vox PvP, Vox PvP, Vox PvP, Vox PvP, Vox PvP.